Hola querida familia y amigos, aquí Alan Durell. Hoy deseo compartirles información importante acerca de la espirulina. Cómo saber si realmente la espirulina que estamos comprando es de alta calidad. A continuación te voy a dar unos tips para que estés mejor informado. Acompáñame. Pues muy bien, el paso número uno. Saber si la espirulina que estamos adquiriendo cuenta con certificaciones de calidad. Y esto lo podemos encontrar en el empaque de nuestra espirulina. En este caso aquí al reverso. Podemos encontrar certificaciones como USDA Organic, Zagarpa Organica, Cocher, Gluten Free y Phycotec, que certifica que el cultivo, el agua donde se está cultivando la espirulina, esté libre de contaminantes. Entonces este es un punto bien importante a la hora de buscar o adquirir nuestra espirulina. Buscar que tenga las mejores certificaciones de calidad en el mercado. Otro punto importante a considerar a la hora de adquirir nuestra espirulina es que el empaque, que en nuestro empaque de espirulina encontrar la tabla nutricional, esta generalmente va a estar aquí al reverso. Este es otro de los puntos importantes donde podemos asegurarnos que el producto que estamos adquiriendo es de alta calidad y nos está informando detalladamente todo su contenido. Y como último punto a considerar y muy importante es si la marca que estamos adquiriendo es la misma que está cultivando la espirulina. Y sí, aquí Spiral Spring es una de las pocas empresas en el mundo, orgullosamente mexicana, que está cultivando su propia espirulina y de la más alta calidad. Entonces ahí lo tienes, certificaciones de calidad, tabla nutricional al reverso del empaque bien detallada y si la marca que estamos adquiriendo es la misma que está cultivando la espirulina. Recuerda que aquí están nuestros teléfonos de contacto, pregunta por nuestras promociones y no se te olvide que juntos somos más fuertes.